Muy buenas, pues aquí os dejo unos cuantos highlights de Fortnite Y nada, espero que os guste Sí que os puedo decir que los mayores, aquí sí que controlamos un poquito mejor que los chavales jóvenes, eh, conduciendo Tenemos mal las dinámicas cogidas, ya me están disparando, a esto lo voy a atropellar por si acaso Uy, se ha ido corriendo, si no ya veis que lo atropello, eh Fortnite, honestamente, os estoy aburriendo un montón Básicamente porque es que no tengo unas buenas armas Yo si hubiera conseguido una sniper, que es mi especialidad Como buen, eh, como buena persona mayor A ver si podamos atropellar aunque sea alguien, no sé Es como este Toma, te he eliminado uno, ¿no? Que no, pues venga, va Venga, ala Alala, 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 alala Buma Salimos Me cojo la escopeta antes de que me maten Si puede ser Ahí lo vemos, como huye Y lo tenemos ahí listo, ¿no? Almas cortas No sé ni para qué sirve No sé ni para qué sirve Eh, armas cortas Fijaos, yo veo que hay uno que se ha escondido Vamos a ver si no me pilla él Porque suele ser más listo que yo Salto por aquí Y afortunadamente En toda la cabeza Le pego un viaje de los buenos, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver Uy, este Le va a caer una tormenta encima Y esa tormenta Se llama Juan Pedro, claro Es un clásico, tú Cógelo, cógelo Tú mismo Ah, vale, ya te estás curando Vale, venga Ah, fijaos Aquí hay alguna arma diferente Ah, y esta tiene mira Cuando tiene mira son La verdad es que para los abueletes Es más divertido Porque pegamos unos tiros Debida a nuestra paciencia Que son súper, súper, súper divertidos Fijaos A ver, vamos a ver Vamos a visionar a alguien Ahí vemos ahí uno Saltar Esas cosas que, claro Como ya estamos cansados ya Ya no lo hacemos, ¿no? Pero es lo que hay que hacer, ¿eh? Fijaos Le hemos dado lo suyo ¿Qué? Dios, tío Le hemos dado lo suyo